Muchas gracias por su presencia. Este año ha sido muy complicado, inédito. Jamás nuestra generación habrá tenido cuatro crisis simultáneas. Uno, la salud y la educación. Dos, la economía, el empleo y el ingreso familiar. Tres, la violencia y la inseguridad. Y cuatro, el problema de gobernanza que acompaña la corrupción y la impunidad. Estas interactúan, se hacen cada vez más complejas y están lejos de ser resueltas. Entonces, tuvimos que atender el trabajo legislativo de una manera distinta. Prácticamente el último día del pleno fue el jueves 19 de marzo para cerrar el periodo el 30 de abril. Por fortuna, la Cámara de Diputados se adelantó y lo tiene mejor resuelto que el Senado para tener el trabajo de manera semipresencial. Inauguramos esto el 4 de noviembre por primera ocasión. Lo reglamentamos. Tenemos los dispositivos necesarios para pasar listo y para votar y seguir la discusión en cualquier lugar del planeta con plataforma electrónica. Y el 4 de noviembre fue precisamente el primer día en que se empezó a utilizar. Hay una excepción que es para las decisiones de manera calificada, como son las votaciones de una reforma constitucional y eventualmente algunos nombramientos que requieren este nivel de numeralia para votar. O sea, habíamos propuesto nosotros que también se incluyesen otros temas, como por ejemplo, el presupuesto no fue así y esto ya es historia. Muy bien, entonces ya está cerrado el periodo. Se está anticipando que la permanente va a sesionar el jueves 7 en San Lázaro, semipresencial. Y de ahí en adelante, el 13 sí va a ser presencial, miércoles, como señala la costumbre, una vez a la semana. Y se va a convocar a periodo extraordinario para el viernes 15 de enero. Los temas se están construyendo y como sabemos empezamos el periodo el lunes 1 de febrero y termina el viernes 30 de abril. Con una circunstancia inédita y es que el caso de las personas que eventualmente puedan postular la posible reelección consecutiva que anteriormente no se permitía y que por una reforma que aprobamos en el 2014, estuve en esa legislatura en el Senado de la República. Las campañas empiezan el domingo 4 de abril para terminar el miércoles 2 de junio y la jornada electoral, como sabemos, el primer domingo de junio, que es el 6 de junio. ¿Qué se podría destacar de algunos aspectos de este año en curso? Primero, ya el Parlamento Abierto está instalado con un método de trabajo. Hay que darle diligencia y eficacia porque en ocasiones se oye pero no se escuche. Segundo, nos tocó el año pasado ocupar exitosamente la mesa directiva. Laura Rojas, en nuestra opinión, es un trabajo como debe ser imparcial, institucional, apegado a legalidad y en la fortaleza de la propia institución para representar a todas las expresiones políticas. Y ahora, en ese lapso que le tocó a ella, antes del último día de agosto, se tuvieron que tomar decisiones muy importantes, tanto en la comisión permanente como en el cierre del periodo al 30 de abril. Y cada quien tendrá su juicio de valor. En nuestra opinión, Laura hizo un trabajo impecable, como se espera de ella y como consideramos que lo está haciendo ahora Rosa María Sauri y con el distintivo añadido de que es probablemente la primera ocasión en que dos damas presiden de manera consecutiva la Cámara de Diputados. Y en el periodo anterior teníamos ambas cámaras del Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación. Nos ha correspondido encabezar, y hemos estado atentos a esto, nosotros creemos que las comisiones no son de un partido, son la célula básica del Congreso mexicano y sí hay una distribución para las presidencias, pero no son presidencias del PAN, son presidencias de una Cámara y como tal deben de ser institucionales. Como recordatorio tenemos la Comisión de Hacienda con Patricia Terrazas, la de Economía Social con Luis Alberto Mendoza, la de Reglamentos con Jorge Luis Preciado, la de Federalismo y Municipalismo con Ricardo Villarreal, la de Radio y Televisión con Isabel Guerra, y la de Comunicación y Transporte con Víctor Pérez. Y recientemente el Pleno acaba de asignar a Gloria Romero León como presidenta de la Comisión de Ética, es una rotación anual, entonces en este momento tenemos ya siete comisiones que encabezamos. También ha sido un trabajo preponderante la atención en los grupos de amistad con todos los países con los que tenemos alguna relación diplomática, y aunque gran parte de la política exterior se establece entre el Ejecutivo y el Senado de la República, también es importante avanzar en todo esto. Y el propio perfil de Laura Rojas, que presidió la Comisión de Organismos Internacionales en el Senado de la República, en las legislaturas anteriores, le dio una dimensión muy importante para lo que es el tema de la diplomacia parlamentaria. En este año se ha notado probablemente cada vez más el señalamiento estratégico de lo que nosotros le llamamos el G4, o el bloque de contención, en donde muchos de los temas, aunque siempre buscamos construir con todas las fuerzas políticas, lo que es PAN, PRI, PRD y MC, hemos ido juntos en muchos de los temas, y esto nos ha dado una forma mejor para poder trabajar entre nosotros, hacia la Cámara y hacia los mexicanos. Hemos tenido diferentes acciones concertadas, en ocasiones tenemos pequeñas diferencias, pero hemos logrado varias cosas, diferir debates, cancelar la presentación de iniciativas, romper el quórum. Que ha provocado la ira de algunas personas, creo que son prácticas parlamentarias, sobre todo cuando la mayoría entra en soberbia y en sin razón, y no quiere entender, aunque estamos todos obligados a la humildad y a la prudencia, que quien tiene mayoría no solamente debe de ejercerla bien, sino debe hacer un esfuerzo para ir al encuentro de todos los demás. Además, hemos logrado algunos cambios en la legislación para combatir la violencia infantil, la agresión contra las mujeres, la no prescripción, por ejemplo, en temas sensibles como la pederastia, la licencia laboral para seis semanas para madres que reciben adopción a sus infantes y que no solamente tuvieron el nacimiento biológico, la licencia para padres de familia en cinco días posteriores al nacimiento o en los casos de adopción, para darle un sentido más integrador al concepto de la familia. Hemos agilizado trámites en propuestas nuestras en embajadas y consulados, por ejemplo, para obtención de actas de nacimiento, todo lo que es la función registral. Particularmente en el caso mexicano es de destacarse que somos el país que tiene la mayor cantidad de consulados en otro país, como es el caso de la Unión Americana, cincuenta consulados, nadie más lo tiene. La embajada lleva la representación política, diplomática, y los consulados tienen tres funciones. Uno, la registral, como registro civil. Dos, la promoción de los intereses mexicanos, como son los temas de economía, de cultura, ciencia, tecnología, innovación. Y tres, la defensa de los mexicanos en el exterior. Son las tres funciones que hacen nuestros consulados y quiero hacer un público reconocimiento a su tarea. La parte registral funciona cada vez mejor y como nos dimos cuenta esta semana, se cerró el ciclo con una minuta proveniente del Senado para los mexicanos por nacimiento, porque tenemos una cantidad importante de mexicanos en Estados Unidos y en otros países del mundo, donde no se reconoció el tema de la nacionalidad. En la doctrina internacional hay dos corrientes, el yus solis, el suelo, y el yus sanguinis, que es la sangre. Pero hay países que ya no están reconociendo el yus sanguinis de manera indeterminada y el yus solis ya no se aplica en algunos lugares, sobre todo en la Unión Europea. Por ejemplo, si un mexicano nace en España o en Francia o en Alemania, no se le reconoce la nacionalidad por ese hecho y México sí asume estas consideraciones. También propusimos reformas al Código Penal en temas que tienen que ver con la corrupción. Hemos hecho una férrea defensa de temas como las transes infantiles, la permanencia de los 109 fideicomisos, que ha sido una estupidez extrema. No han presentado un solo caso de corrupción hasta este momento y los hemos retado y se presentan, habrá que procesarlos. Pero es un capricho por un problema de caja y una ineptitud no reconocida. El manejo presupuestal de salud ha sido un desastre y lo hemos venido denunciando. No solamente tenemos menos dinero para salud, no saben ejercerlo o lo ejercen mal y bajó el gasto de infraestructura, todo el desabasto de medicinas, los niños con cáncer, etcétera. Y dejamos ahora algunos temas como es el caso del Banco de México, el caso de la marihuana. En fin, la lista es bastante larga y el Congreso está entrando a una etapa muy importante donde cada vez tiene más visibilidad. Nosotros tenemos que ser muy humildes, autocríticos, sensibles, incluyentes y reconocer que la sociedad lo que quiere son soluciones. Y con mucho pesar vemos un ejecutivo hegemónico, inepto, insensible y que no ayuda para una colaboración de manera activa. Lamentamos mucho la falta de diálogo con el presidente de la República. Desde que él empezó su mandato el 1 de diciembre del 2018, nos hemos reunido con él en una sola ocasión. El día 6 de febrero fue un desayuno muy agradable, muy cordial, pero lamentablemente de esto no se derivaron actividades concretas de carácter estratégico. Sí debo reconocer que con la Secretaría de Gobernación llevamos una relación cordial. Hemos estado en todas las comparecencias, creemos que es importante que se desahoguen. Faltan muchas de la glosa que no nos alcanzó el tiempo, el canciller no ha comparecido. En fin, solamente por mencionar algunas de estas tareas pendientes. Y cada vez más estamos, como se señala en la literatura, en la caquistocracia, que es la pesimización optimizada. El gobierno de los ineptos y el gobierno disfuncional que no entrega resultados. Como segundo grupo legislativo, tenemos que afinar la puntería, trabajar cada vez más. Y en lo que coincidimos con el gobierno, lo acompañamos, en lo que no estamos generando alternativas. Entonces, ese es el comentario para comentar un intento de balance de algunos aspectos, aparte de agradecerles su trabajo ético y oportuno. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias, coordinador. Tenemos varias preguntas de los compañeros reporteros. El primero es Iván Saldaña. Si nos das oportunidad de abrirte el micrófono, estimado Iván. Adelante, Iván, por favor. Gracias, Ponchito. Me escuchan y me ven, ¿verdad, diputados? Muchas gracias. Adelante. Perfecto. Gracias. Tengo tres preguntas, básicamente. Bueno, cuatro. Una, preguntarle, diputado, coordinador, si entiendo que hasta el 23 de diciembre tienen como fecha límite los diputados de todas las bancadas entregar la carta de intención para reelegirse. Su bancada ya hizo algún listado, ya tienen algún algún este registro provisional que nos puedan compartir. Dos, cuáles son sus aspiraciones políticas, las de Juan Carlos Romero Hicks. ¿Se va a reelegir para el próximo, para la próxima legislatura o va a buscar eso? Y tres, si nos podría precisar si veremos a diputados que no manifiesten de su bancada la intención de reelegirse. Si los veremos haciendo campaña para cargos de elección popular estatales y municipales. Y si tiene algún aproximado, algún porcentaje también para saber cómo va a ir su bancada en ese tema. Y cuatro, por último, coordinador. ¿Qué porcentaje de su grupo le reportó que tuvo, se infectó de COVID-19? Parece que la bancada, su bancada fue la más afectada por este tema. Muchas gracias por sus respuestas. Iván, muchas gracias. Respuestas específicas. A este momento, 58 de los compañeros han manifestado interés de postular una posible reelección. 58 es 37. Habrá que ver los procesos del partido, los calendarios. La segunda pregunta, mi posición a este momento es postular reelección por el cuarto distrito en Guanajuato. Pienso reelegirme y lo que venga. Esa es mi convicción en este momento. Tercera pregunta. De los que no están postulando posible reelección, no podría dar información exacta porque todavía los procesos están en curso. Hay que recordar que el marco legal establece que el martes 22 es el límite para registrar las alianzas en el ámbito federal. Entonces, en eso se ha trabajado. Hay reunión de la Comisión Permanente Nacional el lunes 21 para determinar lo que se refiere a la parte federal. Y ya en la lógica de los calendarios locales se están trabajando en los procesos internos y que no necesariamente coinciden en las fechas. Voy a poner un ejemplo. En el caso de San Luis Potosí, la elección interna para candidatura de gobernador es el domingo 10 de enero. En el caso de Chihuahua es el domingo 24. Y así van variando. Además, hay mecanismos en donde algunos son por elecciones internas y otros son por mecanismos de designación. Entonces, en eso todavía estaría por verse. Y en este momento tenemos a 58 que han levantado la mano. Ahora ya habrá que ver tres variables. Uno, el distrito por el que llegaron. Dos, si postulan, porque en el criterio de línea no se puede cambiar de distrito. Dos, el tema de si es por distrito o es por la vía de lista. Y tres, si podrían ir en una combinación. Eso todavía es muy prematuro. No estoy yo en el tema directamente involucrado. Por supuesto que he platicado con casi todos, pero así están los números en este momento. Perdón, coordinador. Solamente faltó si nos compartía cuántos se contagiaron de su bancada. Ah, sí. En este momento, más de la mitad. Y varios, en más de una, ya han tenido por segunda ocasión. Pero por respecto a las personas, debo de guardar la información confidencial. Sí ha sido devastador y más de la mitad se han contagiado. En el caso de quien habla, he corrido con mucha suerte. Hubo veintiún pruebas de COVID y he esquivado veintiún veces los balazos hasta este momento, por fortuna. Gracias, Gordon. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Adelante, Margarita. Gracias. Margarita, ¿nos escuchas? No, parece que no. Bien. Pasamos entonces. A ver, ahí me escuchas. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Sí. No, tu señal no llega limpiamente. En lo que se restablece, vamos a dar la palabra a Inés. Hoy en el mundo entero. Sí. Ivonne, adelante, Ivonne, por favor. A ver. Hola, diputado. Herminio, Poncho, compañeros. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, gracias. Y bueno, pues, desearles dentro de lo posible que tengamos una bonita Navidad y un próspero año nuevo dentro de toda esta situación tan difícil que vivimos. Pues ya le contestó a Iván lo de la reelección. Me gustaría saber entonces, diputado, lo de la vacuna de COVID. Al gobierno se le está saliendo de las manos esta pandemia. Hay una guerra, ¿no? Sí, quiere decirlo. El gobierno federal precisamente por lo de la vacuna. Hoy dice López Obrador que no la va a dejar en manos de políticos irresponsables. Ellos van a acaparar el manejo de esta, de la vacuna contra COVID. Quisiera saber su opinión y qué riesgos habría de que se utilice con fines electoreros. Si es el caso, entonces ya a confesión de parte del relevo de pruebas lo van a manejar los estados porque el gobierno federal ha sido inepto. No solamente ha faltado a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y eso no lo decimos nosotros, lo dice cualquier evaluación internacional. Uno, no hacen pruebas. Dos, decisiones tardías en cuanto a medidas de cubrebocas empezando por el presidente de la República y la lista es inmensa. El gobierno nacional olvida que la salud es una atribución concurrente, no exclusiva del gobierno federal. Basta solamente con ver el artículo 124 de la Constitución y con toda precisión señala que el honor reservado de la federación va a los estados y hay que ver el resto de la carta magna para ver que son concurrentes. Y lo sé, fui gobernador y mi jefe no era el secretario de Salud. El secretario de Salud o el subsecretario este muchacho no es el jefe de los secretarios de salud de los estados ni mucho menos de los gobernadores. Claro que se va a poner ahí un forcejeo por COFEPRIS y por circunstancias determinadas y nosotros, ¿en qué coincidimos? Primero, que la vacuna debe aplicarse de manera universal y de manera gratuita. Dos, que no debe tener criterios de sesgos de partido ni ideología ni de condicionamiento alguno. Tres, que debe haber el máximo de transparencia y evidentemente que el gobierno federal solo no lo puede hacer. No solamente por su ineptitud, sino porque no le da su estructura para poder atender los 2.457 municipios del país y se van a tener que hacer alianzas con los municipios, los gobiernos de los estados y eventualmente con todo el propio sector salud. Esto es lo que esperemos que se atienda en la pandemia. Bien, gracias. Regresamos con Margarita Nicolás a ver si ahora sí ya tenemos mejor la conexión. Margarita. A ver. Bueno, ¿me escuchan ahí? Buena tarde para todos los presentes. Desearles, Afonso, una unidad. Sí, bueno, diputado, ¿me escucha? En este momento sí, Margarita, por favor, adelante. Primero, después, una feliz navidad y antes de que se obstruya esto, preguntarle si debieran los gobiernos estatales y el federal dejar a un lado el protagonismo, los egoísmos, diputado, porque están actuando de forma muy egoísta y está en medio la población. ¿Qué hay que hacer? Ayer decía la diputada Dulce María, tapen la nariz para que no vuelan los tufos de cada uno, pero que se pongan a trabajar en bien de México. El derecho a la salud, como dice, es un que trabajar en esto para lograr que sea un éxito de la vacunación y también en el otro tema preguntarle ¿cuáles ven ustedes que sean los beneficios o los contras de admitir nuevamente a la familia Calderón al seno de Acción Nacional? Muchas gracias, Margarita. Hoy, lo que la sociedad quiere son resultados. No quiere descalificaciones y nos quiere ver trabajando para resolver los problemas. Al ciudadano no le inquieta si es municipio, estado, federación, ejecutivo, legislativo, judicial, un partido político u otro. Lo que quiere son resultados. Y eso obliga a todos nosotros a humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y un amplio sentido de colaboración. El presidente de la república lamentablemente llegó con el virus del odio y la soberbia. Y el tamaño de su soberbia es el tamaño del odio con el que despliega y descalifica a los mexicanos y ese no es el México que queremos. Y vive en el pasado cuando lo que debe estar haciendo es contribuir con todos para generar esperanza. El pasado es un punto de referencia y es lo que nuestro presidente tiene y prueba de ello es diría a ver cuántas ha tenido con legisladores coordinadores una el 6 de febrero cuántas ha tenido con gobernadores para dialogar cero dialogar para ir a encuentros formales y que la diga lo que quiera y los gobernadores lo que traen pero para un diálogo cero se ha reunido con alcaldes cero se ha reunido con los sectores académicos del país cero y la lista continúa necesitamos que la unidad se fortalezca y eso nos obliga a todos a hacer la contribución necesaria y creo que aprovechando el cierre del año y la humildad que debemos de aprender de este enemigo invisible que es la la pandemia deberíamos de pensar que estamos al menos del mismo lado y coincidir en todo lo que sea posible eso sería en el tema de la de la unidad la segunda parte me quieres referirla nuevamente por favor no nos escucha Margarita la segunda parte de la pregunta me pueden ayudar a tratar de a ver soy Ivonne Margarita le pregunto que cuáles serían los beneficios los pros y los contras de aceptar a Calderón y a y muchas gracias de nada en lo personal tengo una admiración y una gratitud inmensa a la familia Calderón he trabajado con ellos en otras etapas de la vida y les tengo una gran admiración y respeto ya la solución específica y sé porque lo ha comentado el presidente nacional del partido de los posibles acuerdos con con la organización que ellos ellos representan sea el partido el que haga los anuncios correspondientes por supuesto que nosotros estamos abiertos en lo personal y tengo la representación de los legisladores y puedo decir que en un conjunto amplio actitud de de ser incluyentes habrá que ver la agenda y los términos de la participación muchas gracias coordinador la siguiente pregunta es de Ivonne Reyes precisamente reporte igual adelante Ivonne poncho yo ya hice mis cuestionamientos perdóname discúlpame Elia Castillo Elia Castillo de la octava discúlpame no no te preocupes hola buen día bueno hola buen día diputado hola Elia adelante pues mis preguntas son dos la primera me gustaría saber a su juicio cuáles son las reformas propuestas por el presidente de la república que realmente valían la pena o merecieron la pena durante este año durante perdón durante este periodo de sesiones y también me gustaría conocer cuáles son para usted las reformas que se son necesarias que se aprueben antes de que concluya la sesenta y cuatro legislatura o sea para el próximo periodo de sesiones y finalmente cuál sería su mejor regalo navideño personal y para el país y también sus deseos para el país el próximo año muchas gracias diputado muchas gracias de las reformas que hemos tenido probablemente donde logramos el mayor consenso es el tema de la guardia nacional porque tenemos el interés de que esto se pueda resolver entendiendo que la guardia nacional no es la solución al tema de la seguridad es un ingrediente solamente los países del mundo que han resuelto la seguridad han hecho tres cosas que nosotros no estamos haciendo primero un enfoque integral que la seguridad se construye no se combate y pasa por educación salud empleo la atención al medio ambiente la convivencia agua y a todo segundo la mejor coordinación de todo el aparato público municipio estado federación ejecutivo legislativo judicial normas congreso fiscalías poderes judiciales policías y tercero la participación ciudadana ningún país del mundo ha resuelto si no tiene estos ingredientes y aquí nos faltan los tres no hay una visión integral no hay un proyecto no hay coordinación interinstitucional interorden de gobierno etcétera interpoderes y tercero ha habido una poca participación ciudadana probablemente esa es la la más de las reformas que hemos podido construir en un primer momento recordaremos que se mandó una minuta a la cámara de senadores por fortuna corrigieron y nosotros asumimos y además se se hizo el la la proclamación de la reforma constitucional con la votación de todas las legislaturas locales por unanimidad y la palabra unanimidad viene una sola alma una sola ánima una sola voluntad y hasta ahí fue un momento muy importante hay otras que lamentablemente son ocurrencias ocurrencias para una agenda que no necesariamente nosotros compartimos y que vemos que de domingo a lunes vemos a ver con qué ocurrencia amanece el presidente este año por ejemplo el tema de los fideicomisos ha habido otras reformas que iban muy bien orientadas es el caso de la educativa el 80% es propuesta nuestra pero cuando entregaron el control de las plazas a la mafia del poder de algunas estructuras sindicales se convirtieron en poder la mafia esto se fue cayendo esta ocurrencia del Banco de México un problema diagnosticado con olfato político de un mal diagnóstico y un pésimo tratamiento y que nos puso en una crisis institucional de violentación un órgano autónomo de problemas de carácter internacional y que por fortuna se está reconduciendo y además quiero en esto hacer un público reconocimiento en su momento a Mario Delgado y ahora Ignacio Mier Nacho ha hecho un trabajo muy importante y se buscó una ruta como debe ser al tema del Banco de México que si quieren con mucho gusto les doy una opinión yo soy diputado de un distrito migrante y conozco muy bien desde hace muchos años el tema de la migración de la pésima iniciativa que se hizo para el caso del Banco de México hay otros temas que están pendientes y que son importantes el tema de la regulación de la marihuana que quedó pendiente no es un dilema si se regula o no hay un mandato de la corte y hay que regularlo y hay que hacerlo bien pero la minuta que nos mandaron no atendió a la instrucción de la corte no resuelve el tema de salud pública no resuelve el tema de la economía y no resuelve el tema de la seguridad tampoco entonces es un proceso de aproximaciones donde todavía tenemos mucho por construir ojalá que el cierre del año y la fragilidad que tenemos porque a las personas se les conoce en los momentos de mayor grandeza y mayor fragilidad nos dé la posibilidad de tener una agenda estratégica de aquí al cierre de lo que resta el 15 de enero un periodo extraordinario de febrero a abril para avanzar en muchas cosas por ejemplo a mí me me dejó muy frustrado porque propusimos nosotros hacer una ley general de educación superior desde hace cuatro años y medio ya está dictaminada pero un partido político se opuso y la mayoría lo acompañó e incumplimos el mandato constitucional la ley más consultada que se ha diseñado en esta legislatura no tiene un gramo de partido ni ideología y se ha buscado ser sumamente incluyente y en esta ley por ejemplo la firmamos ocho partidos políticos de dos cámaras todos somos co-iniciantes excepto un partido de San Lázaro que no no quiso acompañar la la iniciativa lo mismo propusimos la ley general de ciencia tecnología e innovación es algo que deseo se pueda hacer nosotros estamos preparados ya tenemos prácticamente un borrador estamos esperando que el ejecutivo envíe la suya para contraste y tenemos dos propuestas de sociedad de manera informal una de un organismo llamado red pro ciencia muy serio y otra de la red de consejos estatales que está interactuando también al igual que la primera organización la segunda también con nosotros como gobernador me tocó como rector me tocó la propuesta de la creación del del consejo estatal de ciencia y tecnología de Guanajuato como gobernador me tocó estar en la fundación de la red de consejos estatales en fin hay temas como estos como el caso de educación superior y el de ciencia y tecnología que nos unen y que por fortuna no tienen tentaciones ni de poder ni de partido ni ideología y que ojalá puedan salir adelante que deseo para este año que logremos paz interior en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros tenemos muy graves de salud de salud física de salud mental de salud emocional ha sido un año terrible en lo personal perdí un hijo ha sido un dolor que no se va la salud espiritual en el respeto de las diversidades que nos debemos entre todos nosotros y ojalá que entendamos que es un momento de muchas sombras y de pocas luces y que nos toca a todos hacer nuestra aportación perfecto diputado y para el país que desea para el país el próximo año a mí me gustaría por ejemplo que el presidente se viera al espejo hacia adelante y no hacia atrás y que tuviera una colaboración republicana y lo hemos dicho y lo vuelvo a decir primero que se reúna con el congreso no se reúne con él con los representantes y los legisladores dos que se reúna con los gobernadores tres que se reúna con los ayuntamientos cuatro que se reúna con los sectores de la sociedad que construyamos entre todos nosotros segundo que aunque ya está en proceso el tema electoral hagamos lo necesario para que no contamine estas deliberaciones republicanas que son muy importantes para construir tres que podamos tener un gobierno que huya de la simulación y que enfrente de manera seria las cuatro crisis que tenemos la de salud y educación la de economía empleo ingreso familiar la de la inseguridad y la gobernanza y la corrupción eso es lo que deseo tanto en el plano nacional como en el plano local y que esto nos ayude a todos nosotros muchas gracias muchas gracias diputadas intervenciones más de reporteros y dos preguntas por escrito uno la siguiente es de Cecilia Hernández por favor Cecilia adelante diputado muy buenas tardes buenas tardes a todos desearles que tengan una navidad rodeada de mucho amor con sus familiares de mucha salud y que el próximo año sea de bienestar para todos diputado amigos y sobre todo también para ti ponchito gracias por tu apoyo y al licenciado Herminio Rebollo también mi pregunta son dos la primera ustedes el día de ayer propusieron un SAR para la vacuna cuál sería la fecha límite para que se pueda crear esta figura y si han buscado a otros partidos políticos para que los apoyen en esta intención mi segunda pregunta es si estamos ante un gobierno inepto como usted lo calificó un presidente que quiere siempre mantener el control y no soltarlo y aunque dice que no es rencoroso vive en el odio y en el pasado qué futuro nos espera entonces diputado Romero porque así como vamos así como está manejando el problema de la pandemia y ahora la aplicación de las vacunas creo que se le va a salir totalmente de control esto podría llevarnos a una crisis muy severa y seguir con la económica y después quizás ingobernabilidad gracias por sus respuestas gracias por la pregunta o las preguntas el partido fue el que propuso la figura del SAR hemos intentado varias modalidades una es que hay una evaluación externa al caso mexicano ya sea por la Comisión Mundial de la Salud o por especialistas de la Comisión Panamericana de la Salud o la OCD o algún panel de especialistas que pueda hacer esto y el gobierno no escuche la figura del SAR es una forma de expresión pues para poner a una persona seria más allá de los atributos académicos de Hugo López Gatell pues ya lamentablemente no tiene no tiene credibilidad porque habla y no voy a hacer el ejercicio pero voy a hacer el ejercicio imaginario si yo les preguntara de los que estamos aquí quienes le creen al doctor López Gatell creo que nadie levantaría la mano y me sorprendería si alguien levanta la mano y eso basta para modificar porque hay un problema un secretario de salud ausente un subsecretario hegemónico errático y ya no empezó a calificar más la serie de desaciertos que ha venido teniendo en el camino y entonces existe un interlocutor serio los gobernadores con quien van a dialogar el tema de salud el presidente no lo recibe el secretario de salud está ausente este muchacho Hugo López Gatell pontifica entonces lo que necesitamos es una figura que realmente pueda articular todo eso en este sentido por ejemplo nosotros contamos con la fortuna de tener a un legislador extraordinario que es el doctor Héctor Jaime Ramírez Guarba que es por mucho el estudiante más aventajado del tema de salud en todo el país en el Congreso mexicano tiene cuatro papeles que ha hecho en una sola persona que nadie más la tiene uno tiene una experiencia clínica exitosa dos ha estado haciendo trabajo de investigación y ha sido miembro del sistema ciudadano de investigadores tres ha sido legislador varias veces en las comisiones de salud y por mucho el más conocedor y cuatro ha sido secretario de salud estatal dos veces no hay otro mexicano que tenga esas características y él lo que ha venido construyendo con otros secretarios de salud y con otros legisladores y ustedes lo pueden utilizar como interlocutor y ha estudiado mucho el tema porque es muy diligente por ejemplo Antier que fue la última vez que lo vi en lo personal le pregunté cuántos artículos tenía en su repositorio tiene más de 60 mil artículos de la literatura mundial de lo que se ha venido publicando y ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer y dirige una fundación que está asociada al partido nuestro que es la fundación Miguel Estrada y Turbide que tiene 26 años y todas las iniciativas legislativas discursos dictámenes etcétera las tenemos sistematizadas lo que queremos que esa información sirva que convoque una persona a los científicos a los secretarios de salud estatales a los ex secretarios las mejores prácticas internacionales para ver cómo se puede atender todo esto eso es lo que nosotros deseamos en el tema de salud por otro lado pues lo que sí tememos es una descomposición y las personas lo que no quieren es ya ver ese escenario sino ver cómo podemos construir Muchas gracias la siguiente pregunta la va a Claudia Salazar Claudia Salazar de reforma Claudia tardes hola Claudia bueno muchas gracias espero que estén bien adelante Claudia sí ¿ya me escuchan? sí Claudia adelante por favor ajá gracias bueno diputado Romero un poquito para ahondar de esta cuestión de la vacuna me parece que el presidente dejó muy en claro que no va no va no va a permitir que el gobierno este perdón que los gobiernos estatales manejen la aplicación de la vacuna usted ¿qué problema prevé que suceda? si el gobierno federal monopoliza la aplicación de la vacuna y tampoco permite que lo haga la iniciativa privada como también un apoyo a la aplicación masiva también le quiero preguntar estos diputados que van a ir por la reelección sus distritos están dentro del acuerdo de alianza con los otros partidos porque entonces significaría que pudieran tener pues a lo mejor mayor esperanza o probabilidades de triunfo y que pudieran lograr la mayoría que quieren para la cámara de diputados en el 2021 digamos si es algo más estratégico de que nada más van porque necesitan o quieren la reelección pero que también haya atrás una estrategia de la alianza para lograr la mayoría que se anhela y también preguntarle diputado por favor ¿cómo ve que se va el secretario de salud de embajador a Estados Unidos y ni siquiera cumplió con la glosa en la cámara de diputados usted cómo ve esta bueno esta decisión de designar a Montezuma Barragan embajador lo quitan también de la carrera presidencial esas serían mis preguntas gracias Claudia empiezo por lo lo primero nuestro presidente lo invito a que lea la constitución y la ley general de salud y que se dé cuenta que es una facultad concurrente no exclusiva es muy lamentable que el gobierno tache de politiquería el interés superior de la población para ser vacunada de manera veloz eficiente en cualquier lugar del mundo se busca colaboración y aquí el gobierno en el tema de salud ha mostrado seis velocidades lento más lento parado en reversa dormido y muerto eso son las seis velocidades que ha exhibido en el tema de salud todos los mexicanos queremos un plan de vacunación integral transparente que llegue a toda la población y para vacunar a cerca de 130 millones de personas necesitamos un esfuerzo monumental que evidentemente el gobierno federal solo no lo lograría atenderlo y si tuviera un gramo de humildad tendría que reconocer su incapacidad y su incompetencia frente a los retos que tenemos en este momento ya los gobernadores algunos de la alianza federalista se pronunciaron el día de ayer creo que el presidente lo que debería estar buscando es cómo convocarnos a todos para resolver el asunto y no estar descalificando está prisionero en su soberbia y en su odio ojalá que reconsidere y además esto lo puedo decir los gobernadores no son subordinados del presidente son subordinados de su población que les otorgó un mandato ojalá que lo lo asuma como tal la la segunda pregunta es que comenté que 58 han levantado la mano que han mostrado interés eso no significa que todos lo vayan a hacer es un proceso que se está construyendo y pasa por las alianzas con los demás partidos los propios procesos internos y situaciones que se van a ir evaluando en el camino porque todavía resta un tiempo importante en los plazos del tema electoral los registros para 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 las candidaturas de conformidad con el calendario son del 22 al 29 de marzo entonces todavía quedan procesos internos y aspectos que se van a tener que atender de aquí a esa fecha y como ya hemos expresado la campaña empieza el domingo 4 de abril que coincide con el domingo resurrección y termina el 2 de junio entonces habrá que ver cómo se viene dando todo esto hay muchos criterios sobre todo en donde hay alianzas con otros partidos políticos y con la propia ciudadanía en el caso de la de la embajada en Washington lo que quiero expresar es lo siguiente tengo un respeto por la persona de Esteban Moctezuma pero no no me toque en este momento hacer un juicio de valor sobre su posible ratificación o no porque no sabemos si va a llegar al Senado de la República o va a llegar a la Comisión Permanente y tengo que ser muy respetuoso del principio de colaboración republicana lo que sí queda de relieve es la ineptitud primero la costumbre internacional es obtener el beneplácito el plácito antes de hacer la nominación pública faltó segundo tenemos a un presidente de Estados Unidos que termina su mandato el 19 de enero entonces ese plácito ¿quién lo va a otorgar? el actual el futuro y cuándo y cómo lo van a hacer en un momento en donde el lunes 14 el colegio electoral de Estados Unidos ya determinó en anuncios públicos falta el anuncio formal que es el 6 de enero que lo canten en sesión de congreso formal de ambas cámaras en el Capitolio ¿por qué en este momento hacerlo? tercero a reserva de escuchar ojalá que hay una agenda de por medio no hay una agenda bilateral en este momento y no solamente eso no ha habido una sola visita de Estado en mi generación nunca había ocurrido que a las alturas de las presidencias en los mandatos de nuestros primeros mandatarios no hubiera una visita de Estado no ha habido visita de Estado necesitamos ver la agenda y espero que la agenda incluya los temas 1. migración 2. economía 3. medio ambiente 4. infraestructura 5. seguridad 6. educación ciencia tecnología cultura innovación entre otros y ojalá que esto se pueda ver como una oportunidad para una mejor colaboración porque lamento tener que reconocer que nuestro presidente actual frente al presidente de Estados Unidos es débil ha sido débil y entonces lo que necesitamos es recuperar la dignidad nacional tener la agenda y revisar muchos de los temas de la posible colaboración esto es desde el ángulo de la designación del posible canciller el otro es por qué relevar al secretario que está haciendo un gran esfuerzo en el peor momento de una pandemia con las escuelas cerradas 37 millones de alumnos que no están yendo a clase 2.1 millones de maestros que no están yendo al edificio escolar 266 mil escuelas cerradas si alguien llegase del exterior diría explíquenme cómo es posible que 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 en un momento de transición en la relación estratégica más visible y de mayor consecuencia como es con Estados Unidos se hacen estas cosas sin el beneplácito si hubiese sido la vez porque el nuevo presidente de los Estados Unidos podrá seguramente en algún momento revisará el nombramiento del del embajador Christopher Landau que me parece que ha hecho una labor muy 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 importante entiende la cultura de México en fin pero es un es un nombramiento del presidente cualquiera que tiene un poco de experiencia en lo internacional sabría que se que se busque el placet el beneplácito antes si llegara el presidente Biden y nos enteramos de que van a nominar a X persona al Senado de Estados Unidos sin haber tenido el placet aquí haremos un escándalo eso no se hace en la relación del socio estratégico más grande la relación más próxima la de mayor consecuencia de muchos temas de la de la vida por eso es que creo que estamos en una caquistocasia o sea el gobierno de los enectos el gobierno de la disfuncionalidad y eso no lo merece ningún ningún funcionario quienquiera que llegue a relevar a nuestra embajadora en Washington que además ha hecho un trabajo extraordinario y que es embajadora de carrera también habrá que preguntarse lo digo en abstracto no en concreto porque se sugiere a alguien que no sea de carrera en un momento como este entonces quienquiera que llegue a ser el embajador es muy importante que tenga el beneplácito que tenga una agenda que tenga compromisos de Estado que tenga la diplomacia parlamentaria de apoyo del Senado de la República de la Cámara de Representantes y la Cámara de Diputados y que todo esto fluya como como lo merecemos ojalá que esto se haga dentro de la diplomacia y de la política correcta que nos debemos entre entre los países yo no no entiendo porque en el peor momento anuncian estos relevos muchas gracias tenemos una pregunta de Víctor Chávez que nos manda dice diputado usted que opina que piensa en lo personal de la decisión del PAN de hacer alianzas con el PRI en general y de recurrir a impresentables en casos en lo particular en algunas entidades hay un comunicado que emitimos 16 gobernadores de las primeras generaciones del PAN que establece cuál es nuestra posición como como personas y en este caso como como desgobernadores y damos la argumentación de por qué estamos a favor de las de las alianzas primero cuál es el objetivo estratégico de adoptar el populismo por la vida democrática segundo se tiene que tener una agenda en común tercero se tiene que tener buenos candidatos que pasen el filtro de la ética y el filtro de la aprobación porque lo contrario parecería que tenemos otro tipo de consideraciones y de en adelante puede haber una serie de criterios diferentes y tenemos muchos méxicos en donde la fuerza política de cada partido es variable hay estados en donde las alianzas se harán en un espectro amplio y en otras donde no existirán entonces sí creemos que es muy importante que se cuide y ya veremos a los documentos nos tendremos que remitir para que el día martes de la próxima semana el 22 de diciembre conozcamos los términos de las diversas alianzas que tenemos entre partidos pero si se necesitan plataformas candidatos y compromisos muy específicos que pasen por la ética alfonso no se escucha alfonso tu micrófono por favor gracias la pregunta que nos envía jorge lópez es la siguiente que podría o debería hacerse para que los parlamentos abiertos se les escuche y no solo se les oiga a sus planteamientos sean más tomados en cuenta para la construcción de ideas otra vez aquí hago la pregunta dice que podría o debería hacerse para que los parlamentos abiertos se les escuche y no solo se les oiga y sus planteamientos sean más tomados en cuenta para la construcción de iniciativas creo que es muy importante que que se hagan compromisos públicos de apertura y al cierre del parlamento abierto para asumir creo que por lo menos agendas mínimas de coincidencia porque si se convierte en un diálogo entre sordos pues evidentemente se va a desgastar el método ya hemos tenido varios casos en donde no ha funcionado pero también debo de celebrar que hay otros en donde si ha tenido éxito estamos abiertos a sugerencias específicas lo importante es que no sea una simulación y en esto creo que es muy importante la la búsqueda de de conciliación y de interés comunes muy bien pues ya ya no tenemos más preguntas muchas gracias coordinador quisiera hacer un comentario para este este momento la gratitud del corazón este año va a ser recordado por muchas cosas el dolor personal el dolor familiar las incertidumbres las sombras las expectativas que se pudieron cumplir lamentablemente muy pocas por parte de la clase política y sobre todo para que nos dé la oportunidad la reflexión del alma y corazón Borges escribe para decir que la duda es uno de los signos de la inteligencia y necesitamos potenciar todo esto entender que la democracia y la pluralidad son una divisa no un mal tolerado cuando tenemos que aprender a escuchar a la sociedad escucharnos entre grupos legislativos estimular la colaboración de poderes fortalecer aspectos muy importantes que hoy están en riesgo y quiero destacar sobre todo tres primero estado de derecho cada vez tenemos mayor fragilidad en estado de derecho segundo el fortalecimiento de las instituciones todas porque la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil estamos respetar las autonomías respetar las misiones de todas las instituciones potenciar la colaboración entre poderes ir al encuentro de los demás y tercero entender que el actor estelar de la democracia no son los partidos ni son los gobiernos es el ciudadano es el que paga y es el que manda estado de derecho fortalece y colaboración de instituciones y un gran camino de democracia a través de la ciudadanía en nombre de mis compañeras y mis compañeros quiero agradecerles su esfuerzo porque han estado al pendiente de nosotros sus dudas nos ayudan para perfeccionar nuestros argumentos y en ocasiones hasta cambiar de posición porque siempre que entra uno a estas discusiones tiene que asumir una actitud de humildad reconocer que podemos no estar informados que siempre hay una persona que sabe más que nosotros y que eventualmente hasta podemos estar equivocados y cuando uno entra en esa apertura y esa es la expresión de la Cámara de Diputados es la máxima representación popular nosotros el reto que tenemos es que de los 300 distritos y el resto de compañeros que llegan por lista son todos los trozos del ADM que es nuestro que es de todos donde hay una mayoría terminante y que todos tenemos que acompañarnos y reconocer que tenemos que estar en búsqueda y esto nos tiene que obligar a ser mejores a ser diferentes a entender que la política se construye con ética que se honran los acuerdos y sobre todo que se está en diálogo con la propia ciudadanía es un instrumento de diálogo con la ciudadanía a través de dos valores fundamentales la verdad y la libertad ¿cuánto vale la verdad en este país? ¿cuánto vale la libertad? detrás de esto ¿cuánto vale en los sueños de cada una de las personas? quiero nuevamente dejar ese sentimiento de si en algún momento ofendimos tuvimos al alcance disculpas porque hoy lo que tenemos que hacer es vernos al espejo mirar hacia el futuro construir un mejor mañana y no estar en el camino fácil del reproche o de la descalificación hay que tener crítica propositiva y comprometida cuando hay madurez al gobierno en turno cuando no lo encabeza uno se le ofrecen alternativas cuando decidimos ir juntos caminamos cuando no lo aceptan pues cada quien camina por por su parte pero ese es el el México que que tenemos hoy y los que llevamos a México en la piel tenemos que reconocerlo como tal ojalá ojalá que esta temporada nos dé esa serenidad paz interior y aunque es muy difícil convivir porque no podremos mirarnos y abrazarnos en el ámbito de la familia y en el ámbito del trabajo si tenemos que hacer muchos ajustes México es un gran país historia tradición cultura sueños personas maravillosas pero este año ha sido muy 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 doloroso Pablo en el duda decía que podrán cortar todas las flores pero no tendrán la primavera esta noche oscura pasará nos toca a todos nosotros les agradezco mucho su colaboración y México necesita pues muchas gracias muchas felicidades pasen la vida con sus familias un abrazo a todos y nos vemos el año claro que sí si Dios quiere nos vemos el próximo año feliz navidad felicidades gracias diputado gracias poncho herminio muchas gracias buenas tardes saludos gracias herminio gracias a todos felicidades a todos gracias felices fiestas muchas gracias a todos feliz navidad gracias